Con la reciente salida de la película de Deadpool y Wolverine tuvimos un gran salto de calidad en el mundo de Marvel ya que no es ningún secreto que las últimas películas de Marvel estuvieron siendo o muy malas o no fueron muy bien recibidas y que a esta película no solo le haya ido bien en taquillas sino que también en críticas le viene muy bien a Marvel últimamente pero después de terminar de ver la película y procesar lo que vieron lo siguiente que la gente se pregunta es si habrá una segunda película y también que representará todo esto para el universo de Marvel y gracias a palabras dichas por los cabecillas de Marvel podemos sacar unas muy buenas conclusiones del futuro del universo de Marvel y en este vídeo te voy a contar todo eso así que pónganse cómodos y disfruten del vídeo como les mencionaba aunque recién se haya estrenado la película y aún no tenemos del todo información oficial igualmente gracias a filtraciones tenemos una idea bastante clara de qué es lo que va a ser el universo de Marvel y es que por lo que se sabe la siguiente película que se estrenará será la de Blade quien apareció en la película de Deadpool y Wolverine haciendo un gran cameo y que dejó muy emocionados a los fans para ver su nueva película pero lo interesante sería ver si tendremos alguna película nueva de Deadpool y Wolverine o si tendremos una película separado de Deadpool y otra de Wolverine y es que ningún secreto que por parte de Deadpool por ejemplo este siempre viene rompiendo la taquilla y seguramente tengamos otra película individual de él y en cuanto a Wolverine todo depende del actor Jack Jackman el cual en su momento había anunciado que se retiraba del papel de Wolverine pero como vimos ahora volvió y el productor más importante de Marvel llamado Kevin Feige tiró una piedrita para el futuro de Wolverine ya que en la premiere de la película anunció que esto solo es el principio por lo tanto esto podría llegar a significar que Hawk Jackman no se retira y va a seguir haciendo más películas obviamente interpretando a Wolverine y si Hawk Jackman no se retira entonces seguramente tendremos películas de los X-Men y por lo tanto esto también significaría que tendríamos una secuela de Deadpool y Wolverine o sea que básicamente todo dependería de si Hawk Jackman decide no retirarse definitivamente pero gracias a la piedrita que tiró Kevin Feige diciendo que esto era solo el principio entonces quiero asumir que el personaje de Wolverine va a seguir apareciendo en más películas y bueno claramente el personaje de Deadpool va a seguir apareciendo en muchas más aunque usted díganme qué es lo que opinan en los comentarios y si creen que tendremos una secuela de Deadpool y Wolverine o si no tendremos más películas de estos dos déjenme su opinión que con gusto los estaré leyendo pero bueno aquí termina el vídeo espero que les haya gustado les recuerdo que si les gusta mi canal y mi contenido no olviden suscribirse y activar la campanita ya que así no se perderán en ningún vídeo y también me motivarán a que sea subiendo este contenido también pueden dejar su like, comentar qué les pareció el vídeo y compartirlo con amigos sin nada más que decir un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!